Ejército TV, todo por la patria. Durante la apertura nacional del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera, productores nicaragüenses expresaron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el Ejército de Nicaragua. Siempre ha estado acompañando a los productores, respaldándolos en esto de la recolección de la cosecha y para este año se sigue esperando y se sigue contando y así va a ser. Unas altas expectativas para la cosecha cafetalera. Siempre, todos los años, ellos dan cobertura a la zafra cafetalera y gracias a Dios nos sentimos protegidos por nuestro Ejército. La seguridad que nos ha brindado el Ejército ha sido de gran importancia porque nos ha permitido trabajar con tranquilidad y sobre todo tener la confianza de que nuestra producción, lo que nosotros sacamos, al momento de trasladarla, pues viene segura. En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.